Nosotros tenemos a los jueces de las 10 de la mañana. Nuestra exigencia es que antes de que voten y hagan, por ya, que quiten el Seguro Popular y pongan el Insabi, que aclaren las situaciones que trae consigo el Insabi. Nos dieron una ley, nos dieron una ley donde sí dice que se van a seguir cubriendo los gastos catastróficos, pero no, ya gente experta, gente que ya sabe de esto se mandó a analizar con gente ya capacitada y todos realmente nos dicen, ¿saben qué? No les garantizo a ustedes que se les va a seguir cubriendo, porque ¿de dónde les va a cubrir al gobierno? ¿De dónde van a sacar para cubrir estos tratamientos? Un niño con cáncer alrededormente en costo real se gastan 2 millones de pesos en un tratamiento con un niño de cáncer. Este niño padece retinoplasma, es un tumor en la retina en ambos ojos. Este, gracias a Dios, de un ojo ya es inactivo, pero del ojo que continúa, él todavía no sabemos, dependiendo de ahorita de lo que haga en su procedimiento, el tratamiento que él lleva, lo checa la oftalmóloga para ver cómo van sus tumores. El costo de ese tratamiento o de esa exploración, como ellos lo llaman, tiene un costo de $25,000 pesos, porque aparte le aplican láser y crioterapia. En el Seguro Popular no es la gran cosa, por ejemplo, no es nada para las necesidades que hay, pero sí subsidia, sí nos ayuda, sí es real, sí teníamos conocimiento de tal. Ahorita no nos señalan, no nos informan como tal. Esa ley es ley para los abogados, no para el pueblo. El pueblo no la entiende. Y si no nos la descifran, si no nos las hacen que la entendamos, aquí vamos a estar. No somos ignorantes, tampoco tontos. Queremos palabras concretas. Sí, queremos que se apruebe, pero que antes se haga un foro abierto con médicos y especialistas para que chequen realmente cuáles son las prioridades.